Desde la Delegación de Playas dirigida por Gemazotano se informa a la ciudadanía que ya se puede solicitar la autorización para el uso de las barcas para moragas para la primera quincena de mayo. Tal y como destaca la Edil, las fechas se irán abriendo cada quincena hasta el 30 de septiembre, pudiendo reservar con una antelación mínima de cinco días. Hay cuatro barcas disponibles distribuidas por el litoral, dos se encuentran en la zona de la Noria, otra en la Colonia y una última en los Granados. El horario de uso será de ocho de la tarde a una de la mañana y el solicitante deberá dejar el área limpia siendo responsable de lo que pudiese acontecer. Las solicitudes se pueden realizar a través de la sede electrónica de la página web del consistorio o bien de manera presencial mediante registro de entrada.